Oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 Previa la muerte, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto Y me hablará de ti Previa la muerte, tus sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Lentándome en la nada viéndote por ti Me duele aquel abril cuando te vi por mes primera y vi Que quieras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte Los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Lanzándome en la nada viéndote por ti Me duele amarte así hasta morir Me duele aquel abril cuando te vi por mes primera y dije que eras para mí Me duele amarte así hasta morir Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto